Estamos hoy en Carcahuay, enseguida lo vemos en este tiempo en el que comienza la campaña del tomate, también de Conilún Tomate, considerado, a mí me encanta, una joya gastronómica, ya no sólo por su sabor, sino por la cantidad de puestos de trabajo que se generan ahí. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Aquí tenemos otra cajita de tomate. Tomates que son un primor, así se llaman, y que se empiezan a recoger a mano en los invernaderos. Un trabajo que se hace todavía a mano. Sí, sí, esto no hay máquinas de todos los tomates, no hay máquinas de todos los tomates. Entonces, ¿qué tiene que ver la luna con estos tomates? Yo digo que cuando viene la luna llena, madura más tomates, porque al cabo de los años yo veo que hay más los días de luna llena. Dicen también que esta campaña del tomate de otoño es también tabla de salvación para muchas familias, ¿no? Esto viene muy bien. Sí. Y la primavera también, porque la verdad que el tomate en el invernadero te da más kilos que fuera, y se... y se da más kilos, pues... Por eso podemos tirar para adelante, porque el campo está muy malo. ¿Cuántos kilos de tomate pueden salir de aquí desde el invernadero un día como hoy? Un día como hoy puede ser 1.200, 1.300 kilos. Cuando ya esté más en producción puede dar 2.000 o 3.000 kilos en el día. Media vuelta y se inserta solo. Media vuelta y salta. No solo crean empleo en el campo, en esta cooperativa ya hay 40 personas trabajando, la mayoría mujeres. 300 familias viven directamente de esta campaña. A ver, ¿quién ha empezado a trabajar hoy con la campaña del tomate? ¿Yo? ¿Tú? Sí, sí, estoy muy contenta. Acabo de empezar hoy, estoy muy feliz de haber empezado a trabajar, porque me hacía falta trabajar. ¿Y como tú, cuántas compañeras habrá? Creo que 5 o 6 han entrado hoy nuevas. ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente aquí, en esta cinta? Estamos cribando. Estamos en una primera selección, descartando lo que veamos que tenga algún tipo de desperfecto. Esto tiene un sabor que es impresionante, el sabor que tiene. Mira, por ejemplo, este tomate que tenemos aquí, lo cogemos, lo abrimos y tiene un sabor que es extraordinario. ¿Cómo se ve el aire? Esto es un sabor distinto. Y del campo directamente a la cocina. Paqui, ¿qué es lo que nos vas a hacer con estos tomates? Vamos a hacer un gazpacho doru. O sea, un gazpacho auténtico y con tomate de conil. Y con tomate de conil. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y de ahí, Paqui, tenemos este pedazo de gazpacho, que esto ya más sano no puede ser. Buenísimo, buenísimo. ¿Puedo? Por supuesto. Además, a ti hay que decirte cuánto estás, Paqui. Estoy de 5 meses. ¿Y viene qué? Viene una niña. Pues nada, para la niña... Gracias. Y para mí. Y nos va a brindar por Andalucía directo con un gazpacho hecho con tomates de conil. Salud, salud. Salud, salud. Bueno, ya lo decíamos al principio, estamos muy pendientes del estado de salud de Teresa. Salud, salud.